Una situación dramática, le tocó vivir a una familia del barrio Bellavista, en la zona centro-oeste de la ciudad. El hijo de la misma, de 14 años, se disponía a ingresar al colegio, en el Politécnico, cuando fue abordado por un joven de 22 años, que amenazándolo le quiso sustraer sus pertenencias. Luego lo trasladó en un taxi hasta su domicilio. Allí pudo robar un montón de electrodomésticos y efectos personales de la familia y al salir el chiquito avistó a un policía, al que alertó de la situación, el delincuente fue detenido. Un chico aborda a mi hijo y nada, lo subo a un taxi, lo trae hasta mi casa, cargan las mochilas con cosas y todo, y se lo vuelve a llevar. Decí que justo había un policía esperando en el cole ahí y bueno. Le dio aviso, ¿no? Mi hijo se animó, le dio aviso al policía. Y bueno, el policía, pero el ladrón se hacía el amigo, viste, como que... El ladrón, cuando decís, estamos hablando de un chico joven también, ¿no? De 22 años. 22 años, que supuestamente con la excusa de pedirle ahora a tu hijo, después empezó a pedirle las cosas que llevaba en la mochila. Empezó a robar, a sacarle las cosas y cuando veía que no tenía nada más, se lo llevó caminando y lo subió a un taxi y lo trajo hasta mi casa. Y acá en tu casa sí pudo cargar la misma mochila. Se cargó todo lo que había, todo lo que pudo con tres mochilas, y lo usaba mi hijo también para cargar las cosas y se lo estaba llevando. Y mi hijo, claro, mi hijo ya llegó a un punto, cuando vio al policía, dijo acá, digamos, juntó valor y tiró todo y lo fue a buscar al policía. Pero dijo, andás a dónde termino. Tu hijo actuó valientemente teniendo en cuenta que tiene 12, 13 años. 12 años, 12 años. Sí, la verdad que sí, muy valiente. Bueno, cuando te enteraste de la situación me imagino que no podías creer todo. Yo casi me muero, casi me muero. Sí, sí, terrible. Y no, pero bueno, por suerte... Terminó bien dentro de todo. Terminó bien, no puedo decir nada. Terminó bien, pero bueno, obviamente vamos a seguir con la causa legal y asegurarse que este chico, viste, no lo suelten. Me decías la preocupación, porque lo acompañás a la parada, toman el colectivo. Todos los días, todos los días. Vamos a estar con la parada y después él allá baja, viste, pero justo cambió el recorrido del colectivo, lo dejó dos cuadras antes y bueno, y ahí pasó esto. ¿Tu hijo está bien? Sí, está bien, no le hizo nada, ni le pegó, ni nada, nada. Solo la presión, obviamente, de que te va a matar, te va a matar, te va a pegar un tiro, bajo amenaza de muerte, continuamente.